Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros, ya son 7 de la mañana con 27 minutos, 7 con 27, hora de Baja California. Janet. Muy bonita canción. Nos envía a ciertas etapas, a momentos, a pasajes de la vida. Y la vida sí es, es como un poema, esos poemas románticos de amor, que tienen muchísimo sentido y esencia además, que nos cambia la manera de pensar, decía el gran novel de literatura, que por cierto, este año se está cumpliendo su centenario de nacimiento, el gran Octavio Paz, el día en que el mundo, pero no solo lo dijo Paz, en esto han coincidido filósofos y poetas, pero dijo Paz, el día en que el mundo, y sobre todo la clase política, lea poesía, escuche música, desde luego entienda su propia realidad, desde ese momento el mundo va a cambiar. Te dejé dos preguntas, pero antes también me gustaría preguntarte, no sé si en alguna etapa del proceso de desarrollo de la humanidad, ¿alguna vez fuimos diferentes? ¿Tuvimos paz, amor o las condiciones fueron muy diferentes? Hay quienes dicen que cada cabeza es un mundo, y que el fin del mundo mismo no existe, sino a partir de la ausencia física, porque nos transformamos. Exactamente. Yo pienso que siempre el mundo ha tenido contrastes, ¿verdad? Y a veces es bueno el contraste, porque si todo fuera bonito y hermoso, pues no lo disfrutaríamos. Lo blanco y lo negro. Sí, entonces, ¿cómo poder distinguir lo blanco? Pues con el contraste del negro. Entonces, hasta cierto punto es necesario el contraste, porque eso define que eso no nos gusta. Si no hubiera, como dicen, los días lluviosos, no apreciaríamos los días bonitos, hermosos, aunque a mí me encantan todos los días. Pero el contraste hasta cierto punto, si tú tienes alguna situación que no te gusta, es para que te definas que te gusta lo contrario. Si tú estás viviendo en carencia, te des cuenta, esto no me gusta a mí, entonces, ¿qué es lo que quisiera yo? Tener una libertad, ser un poco más abundante. Entonces, es necesario a veces el contraste, y siempre, en todos los tiempos, ha existido el contraste, pero también ha existido personas que muestran los caminos de que sí se puede este tanto maestro ascendido que ha llegado y pues el más reconocido Jesús, que era exactamente un maestro de ley de atracción. Sí. Que él decía, todos los milagros que yo hice, ustedes los pueden hacer y más. O sea, qué bonito mensaje. Y la Biblia está rellenita de ley de atracción, ¿verdad? Pide y se te dará. Toca y se abrirá. Pide que se os ha dado. Entonces, ahí nos están mostrando, pero desafortunadamente siempre estamos pidiendo lo malo, ¿verdad? Porque estamos viendo que el pasto está más verde del otro lado, que la otra persona tiene algo que yo no tengo, cuando sería tan fácil, mejor me enfoco en todo lo que sí tengo, todas mis bendiciones que ya en este momento tengo. Tengo mis ojos, tengo mi salud, tengo otra oportunidad, otro nuevo día. Entonces, cuando tú te enfocas en las cosas positivas, como tú sabes, todo en el universo es vibración, vibras diferente y por ley atraes cosas diferentes. Buda también lo decía, tú eres lo que piensas, tú eres tus pensamientos. Entonces, estamos pensando que no tenemos y eso es lo mismo que vamos a experimentar. En pocas palabras, hay que bendecir, hay que dar gracias por lo que tenemos. Un trabajo, pues el despertarnos en la mañana antes de maldecir o de ser injustos con nosotros mismos. Agradecer al universo, a las fuerzas de la naturaleza o al creador, a quien querramos. Sí, yo siempre comento, universo, Dios, tú o yo, es lo mismo. Somos parte de lo mismo. Somos un milagro de vida y hechos a imágenes. Exactamente, entonces yo siempre les pregunto, Pedro o cualquier persona que yo me encuentro, les digo, pues, ¿quién eres tú? La Biblia dice que somos hijos de Dios. Por lo tanto, eres Dios y sabiendo que eres hijo de Dios, pues, ¿qué mereces? Siempre, perdón, siempre tus palabras me llevan a otras palabras. Ahorita que hablabas de todo lo que tenemos, imágenes o citas de gas y la sobradeña dicen, no me podrán quitar el dolorido sentir si ya del todo primero no me quitan los sentidos. Si tengo vida, si tengo los ojos para ver, que es muy diferente al contemplar, si tengo todos los cinco sentidos, bueno, puedo transformar todas las cosas que estén a mi alrededor, a mi alcance. Me puedo transformar yo mismo. Exactamente, y otra de las cosas que manejamos cuando trabajamos la ley de la atracción es, bueno, pues, si todos podemos, si deseamos hacer una novela dramática de nuestra vida, si quisiéramos, no, pues, yo nací en estas circunstancias, mis padres no me apoyaron, todos podríamos hacer eso. Pero te digo, mejor, ¿por qué no enfocarnos en las cosas que sí me aportaron? Bueno, independientemente de que tal vez no eran los mejores padres, pero en su momento hacían lo que podían, ¿no? Seguro era la intención. A lo mejor ya no fueron educados de una manera que pudieron ser los mejores padres, pero lo intentaron. ¿De qué manera se puede dar el perdón? Pues, mira, el perdón... ¿O tenemos que buscarlo necesariamente? Bueno, para liberar. Porque en realidad yo, es perdonarme yo, por yo haber estado a lo mejor juzgando esas circunstancias, y como la ley de la atracción dice que tú eres lo que piensas y atraes lo que estás vibrando, lo que estás sintiendo, pues yo de alguna manera inconscientemente atraje todas esas cosas que tal vez no me gustaron en mi vida. Entonces, a la única que tengo que perdonar es a mí misma, por haber vibrado mal, por haber estado emocionalmente mal, por haber estado enfocada en dos, tres cosas que no tenía, sabiendo que tenía 20 que sí. Sí. Imelda, pero yo creo que se genera un tal emocional. ¿Cómo llegamos en todo caso una vez que perdonas a la sanación? O a rezar, sí, un problema que hay en general. Bueno, sí, cuando tú perdonas, te digo, si tú sientes, y fue tu percepción, que gente te trató mal, que a lo mejor, te digo, las circunstancias no fueron las mejores, pues tú los perdonas porque al perdonarlos, en realidad, el beneficio es para ti. ¿Verdad? Lo decía también Buda. Tener resentimiento con una persona es quererle darle el veneno, pero tú te lo estás tomando. Porque esa persona, pues, a lo mejor está feliz y nosotros estamos sufriendo el resentimiento y el daño no lo estamos haciendo nosotros. Entonces, el perdón es una liberación para mí. Es, es, yo me deshago de toda esa negatividad y la única que va a salir beneficiada soy yo. Entonces, al yo perdonar, ahora sí dejo ir y abro el espacio para que vengan ahora sí los sentimientos que me van a recuperar mi poder, ¿no? Es saber que yo, en esencia, nuestro Creador nos hizo amorosos, felices. Es ese propósito de estar aquí, de experimentar nuestra libertad, nuestros sentidos. Y entonces te digo, tenemos mil bendiciones, pero decidimos enfocarnos en tres cosas que no están funcionando o que necesitamos, o tenemos esa percepción de que la necesitamos. Y cuando vibramos en necesidad, el universo nos va a dar necesidad. Vamos a ir a una última pausa. Estamos platicando con Imelda Barragán. Yo sé que se han acumulado las preguntas, pero cuando regresemos, poco a poco respondemos y también nos das una idea de las enfermedades que nos aquejan. Porque muchas de estas enfermedades, nosotros mismos nos las generamos. Más bien todas. ¿Sí? Sí. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.